¿Qué, tía? Porque estás bien hermosa, mamá. Ay, cálmate. Por eso se enamoró el manuelito de este, mi amor. Ay, ay, ay. Ese está feo. ¿Qué? Manuelito. Déjame un poquito del otro, del café otro. La mía no hago de este porque este me... Ah, acá está. ¿Tengo otra quesadilla? Ya, no, me tengo un manuelito. Ah, pues déjate, les traigo los panecitos, si es cierto. Que las gracias, mi amor. Para que ven, que si se te llegue aquí, ya, pero... ¿Qué digo? Muchas gracias, mi amor. Gracias. Está bien agradecida. Está bien bien contenta por ti. Bien. ¿Esta otra tía? No. ¿Cómo? Ya no. No, yo con esto la tengo. ¿Ya no quiero hacer un pano? No, ya no, voy a comer panecitos. Ah, ¿puedes hacerlo? No, ¿está en tu casa? No, acá tengo la mía. Yo con lo, con lo culiza. Entonces ya, pero no se me jasqué. ¿Qué es el pano que salía? No. Ya le apago el calentón. ¿Eh? Ay, qué bueno, le me di una foto a mi comadre Lu. ¿Quieres? ¿Quieres panecito? Ajá. ¿Sí le gustó ese panecito, verdad, amiga? Sí. Está bien buena. Sí. Buena toda roja. Sí. Mira. Se quemó el plato, mira. No caliente. Dame ese. Ya cuando se quemó, verdad. ¿Ya pa' qué? Ha. 없 I que? No. Ella.